Si resultó menina, el que no te haya dicho Lo mucho que me gusta, lo que me encanta tu voz No creas que es capricho y si un gran deseo De mantener el cariño que se hiciste entre los dos Pero aquel tan papón que resulta imposible Que todo ese cariño se convierte en qué Porque eres tan divina, sensual y soñadora Cada parte transforma con el mal no bendito Pero no creas tampoco que resulta imposible Que todo ese cariño se convierte en querer Porque eres tan divina, sensual y soñadora Capaz de transformar al mal no bendito Y soñadora